El delegado municipal de deportes en funciones, José Vera, y los representantes del club arquero chiclana Manuel Ruiz, Jesús González e Isabel Galindo han presentado el 15º Campeonato de Andalucía de Aire Libre para divisiones diversas, el 23º Campeonato de Andalucía de Aire Libre para menores de edad y el 44º Campeonato de Andalucía de Aire Libre Absoluto Junior Veteranos y Adaptado, que se celebrarán este fin de semana, los días 3 y 4 de junio, en el campo municipal de tiro con arco de la ciudad. El mostrar nuestra satisfacción por eventos de esta categoría, de esta dimensión, de esta trascendencia que tienen a nivel regional en nuestra ciudad, soy conscientes porque lo ve cada, creo que semanalmente, eventos que vienen de distintas modalidades a nuestra ciudad, acogemos casi todas las disciplinas que puedan pensar ustedes o que existan en nuestra ciudad y lo mejor de todo es que creo que hacemos eventos, parte de la modestia del ayuntamiento, pero también, por supuesto, en comunión con los clubes de muy buena calidad. Es decir, no solo hacemos muchos eventos, sino lo importante, no solo la cantidad, sino la calidad. Y una muestra también es este Campeonato de Andalucía, porque termino, cualquiera que vaya a contemplarlo este fin de semana y que no conozca las instalaciones del campo de tiro con arco, se va a quedar alucinado y alucinada. Está englobado en una pinaleta preciosa del Novo Santipetri. Hemos hecho recientemente obras de mejora, como así nos demandaba el club. Y invito a aquellos chiquilados y chiquiladas que no conozcan estas instalaciones, que se pasen este fin de semana, no solo a disfrutar del Campeonato de Andalucía, sino a que conozcan otra de las mejores instalaciones que tiene Chiclana. Como digo, una pinaleta espectacular en pleno corazón del Novo Santipetri para el disfrute de todos los arqueros y arqueras que nos van a visitar este fin de semana. Se ejecutará el sábado por la mañana, desde las 8 de la mañana estaremos en el campo, con disciplinas varias y con menores de edad, que van a ser un cómputo de 120 arqueros los que van a participar. Vienen de toda la provincia de Andalucía, toda la región de Andalucía. Vienen, me parece que son 27 clubes los que influyen en el campeonato. Y el domingo se harán las eliminatorias, las eliminatorias de tanto el grupo de mañana como el grupo de tarde del sábado. El sábado por la tarde serán el campeonato principal, serán de categorías superiores y hay unos 130 arqueros también inscritos. El cómputo de deportistas que vamos a mover este fin de semana va a ser sobre 240, 240 deportistas de tiro con arco. Que desde la parada que tuvimos en el COVID es el primer campeonato con esta afluencia de público. Jesús González ha agradecido la colaboración de la Delegación de Deportes, destacando que desde el primer momento el Ayuntamiento ha arrimado el hombro.